A partir de las 6 de la mañana, nosotros sabemos que esta chica que tenía 23 años salió uniformada para tomar un colectivo e ir desde la ciudad de Santa Fe, en el barrio de Villa María Selva, hasta San Carlos Centro, a la Comisaría Segunda, para tomar servicio. Cuando estaba caminando rumbo a la parada de colectivo, intentó ser asaltada por un delincuente que le quiso robar su arma reglamentaria. Ella forcejió, se produjo un disparo y se valió en una mano, pero no lograron sacarle el arma reglamentaria. El delincuente se dio la fuga, está siendo intensamente buscado. La mujer fue llevada al hospital Cuyen, recibió curaciones y ya tiene la alta médica, está en su casa. Bien. No corre riesgo la vida, ni mucho menos. No, 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 no. No tiene riesgo de muerte. Está bien. Para nada, de ninguna manera. Habrá que ver la evaluación posterior, porque me imagino que como en la mano hay cartílagos y también huesos, habrá alguna placa radiográfica después y ver cuál es el estado en que queda la mano para seguir prestando la actividad que realiza y todo lo demás. Pero bueno, no tiene, no corre peligro de muerte, de ninguna manera. Claro. Qué terrible esta historia en la ciudad de Santa Fe, en algunos barrios, de lidiar con la vida y la muerte en lo cotidiano, ¿no? Digo, para los que vivimos con la calma de los pueblos chicos, nos parece insólito. Nosotros cursamos y nos recibimos de periodistas hace 30 años. Sí, sí. Y yo te decía en aquella época que Santa Fe comenzaba a principios, fines de la década del 80, principios de la década del 90, a denunciarse como una ciudad violenta. Hoy te puedo decir que la mayor cantidad de asesinos por metro cuadrado vive en esta ciudad. Tenemos casi 50 homicidios lo que va al año. Sí. Es bajo comparado con otros años en igual cantidad de tiempo, pero estamos hablando de 50 crímenes. Es una locura. Sí. Y hay alguna, digamos... Y Rosario le va en saga. Anoche mataron a un policía en Rosario. Sí. Sí. Cuatro tiros en la cabeza, algo así. El que le barra, cuatro tiros en la nuca, un tiro en la cabeza, de los presos que impactaron en el parabrilla. Uno presupone que... ...una saga criminal de tres o cuatro homicidios en Rosario, desde el viernes hasta acá. Y vos como conocedor del tema, si te dicen, bueno, Juan, ¿por qué... digo, viene un noruego y te dice, contame por qué Santa Fe es tan violento? No, no hay una explicación definitiva. Que podría decir, y no es una frase hecha, sino que es la consecuencia de haber ido de los últimos 1.500 homicidios que se produjeron en la ciudad, a la mitad fui, seguro. Y lo que te dice la gente normalmente es, o cuando lee el expediente judicial con las declaraciones y demás, que alguien tuvo bronca con otro y reaccionó de la peor manera. No me decís, pero qué, un virus, una bacteria, que no hay una explicación para la categoría asesina de lo que pasa en Santa Fe. Realmente es un tema que llama muchísimo la atención de analistas. O sea, yo cuando lo decía en soledad hace más de 20 años atrás, tuve que soportar la mirada capciosa o manintencionada, hasta de algún colega que no entendía de qué se trataba, y yo siempre le dije a todo el mundo que la ventaja mía era la calle. Cuando vos conocés la calle hace un periodismo vívido que está en contacto con los problemas de la gente y realmente se vuelve y se transforma relevante, no es estar escondido dentro de una oficina. Sí. Pero hay cuestiones culturales, hay cuestiones de condiciones sociales, hay cuestiones educativas. La mayor cantidad de científicos e investigadores científicos en proporción más alta del país y al mismo tiempo es la ciudad más violenta del país. Es como una suerte de ciudad bicéfalas, ¿me entendés? Tratás de entender mirando y de comprender y no se puede. Porque lo primero que tienen que desechar es el sentido común. ¿Y cómo se explica? Y bueno, las explicaciones no son tan lineales, ni tan simples, ni tan sencillas. Seguro. Juan, esta chica, la última, ¿fue socorrida por alguien? Sí, aparentemente quien la socorrió también es policía y es su pareja, y ese hombre es quien la traslada hasta el hospital, cuyen con urgencia para que la puedan atender los médicos, cosa que ocurrió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!